¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes y bienvenidos a... ¡BETAMAX! Bueno, estamos haciendo un pequeño homenaje aquí a nuestros amigos del canal Betamax que hablan de series y películas. De hecho, por eso los pusimos en la foto. Porque casualmente, en el Admon del día de hoy, vamos a hablar de una serie. Sí es una serie, ¿no? No sé cuántos episodios tiene. Creo que eran como 12, ¿no? Bueno, sí, tiene varios episodios. Bueno, este... Es como un reality más bien, ¿no? ¡Ándale! Y pues nada más hemos visto el primer capítulo como nuestros amigos de... ¡BETAMAX! Así que pues de eso se va a tratar el Admon de hoy, chavos. Están muy interesadas y no les gusta lo que va a haber. ¡Ándale! Y pues vamos a hablar de esto que se llama Penanteller. Bueno, que tiene otro nombre, ¿no? Bueno, es Full Oz. Full Oz. Penanteller. Y es como un show. Es así como un... México tiene talento, ¿no? Pero diferente, ¿no? Oye, no, no te pases. No, o sea, es el mismo concepto. O sea, tú vas a presentarte, pero aquí lo que es... Que son magos que van a presentarte a esos dos magos que son Penanteller, que supuestamente son bien chingones, ¿no? Ajá, así es. Y el punto es, si los engañas, te vas con ellos a Las Vegas, ¿no? Así es, les abres el show como Franco Scabella, güey. Así que... Y pues, este primer capítulo que vimos hace unos momentos... Estuvo chido, ¿eh? Me latió, me latió bastante, ¿eh? A mí también. Y a mí lo que me preocupaba es que fueran así como que fueran a explicar todo lo que están haciendo, pero no... Ey, porque ya ves que como que al principio el presentador como que andaba a las expectativas de... Oigan, ¿van a explicar cómo lo hizo o nomás van a decir si los engañó o no? ¿Qué te importa? Pero sí, o sea... Bueno, yo que tengo un poquito más de magia que Nestor, pues sí sé que... Es que sí les abren los chavos, ¿no? Pero pues, a ver, tus primeras impresiones. ¿Vamos por efecto y efecto? Pero que, pues, de truco en truco, ¿no? Vale, de truco en truco y tiro porque me toca ver en esto. Este, pues sí, pues a ver... El primero fue... El primero fue el del güey que traía un pato y una gallina. Eso fue el primer truco. Bueno, en teoría el primer truco fue el del celular. Ah, bueno, pero... Pero eso lo hicieron penantel, entonces como que casi no cuenta. Vamos a hablar únicamente de los que fueron a participar, ¿no? De los que, ajá, de los concursantes, ¿no? Y el primero... Y el primero que fue el pato y la gallina. ¿En los sumidos? Me sorprendió bastante, ¿eh? Ah, no los vamos a explicar. Ah, bueno, pues a ver, de hecho... Ah, bueno... No, pues en sí lo que pasó fue que él llevaba una gallina y un pato, ¿no? Entonces que acá le arranca la cabeza a la gallina... Sí, no, mami, es que cuando le quita la cabeza al pato, yo sí me quedé... ¡Qué verga! ¡Qué vergas acaba de pasar! Yo casualmente nada más lo jalo. El cuello, güey. Pero no lo descabezo. No, eso me impactó bastante. Sí, pero el remate fue aún mejor porque lo que hizo fue como... Ajá, que los combinó. Sí, ¿no? Sí, o sea, le pasó la cabeza del pato a la gallina y la cabeza de la gallina al pato. Pero, no lo sé, bueno, es que dices que a ti no... Más bien, tú sí sabías cómo lo hizo, ¿no? Al principio sí, pero ya al final no sé cómo los intercambió. O sea, que a ti medio te engañó. Medio los vas a llevar a las gallinas. Sí, me engañó, me engañó, pero no me engañó, me engañó. Sí, güey. Bueno, el siguiente truco fue el del güey ese que... Como que te quería coco guashear, de que adivinaras la carta, pero... Pero... Ese güey no le salió. Su presentación era como muy burda, como... Yo siento que estaba nervioso. Además, bueno, como que todos lo estaban, ¿no? Al negrito al principio te veía nervioso. Bueno, ya, pero no, vámonos por partes. Este, no lo voy a explicar, simplemente hizo que un tipo pensara en una carta que le había querido y... Bueno, hay muchas cosas más, pero fue una presentación... No, es que yo siento que fue el verbo que tenía ese men, porque... Por eso es parte. Por lo poco que sé de magos. Este, no mames, hablarle a la audiencia es una parte fundamental a la hora de hacer un truco, güey. Hay un libro muy famoso de Juan Tamariz que se llama... Pero eso no tiene nada que ver. Los cinco puntos de la mag... Los cinco puntos mágicos de Juan Tamariz, o algo así. Y ahí te explica cómo tienes que hacer las cosas, por ejemplo. ¿Sabes? Hay algo que se llama, este, los hilos de visión. Y se ha visto que los magos como que luego andan volteando para todos lados, ¿no? Están, están manteniendo los hilos de visión para que el espectador no voltee a otros lados. Tienes que voltear a verlos a ellos para que ellos te volteen a ver a ti. O sea, no. Son cosas que se tienen que... O luego también, este, despiar la atención en ciertos casos, ¿no? Sí, es. Como el truco que es famosísimo de los brazos. Para que lo intenten girar, pero no puedan. Exactamente. Pero en sí, este truco no estuvo tan bueno, la verdad. No, es que te digo, es que si hubiera... Lo hubiera tratado mejor a la hora de hablar... Porque el efecto sí es bueno. Pero... Bueno, también estuvo medio chorizo, ¿no? Porque esa mamada de que... No, es que como en la caja viene un 10 de corazones, por eso se te quedó en la mente. Y luego, como te pusiste la baraja en el corazón, pues el corazón, ¿no, güey? No, mami. Es como mi pinche truco, ¿no? De que empezaba a mostrar con los dedos las cosas, ¿no? Que solo funcionó una vez y en vez de dos dijeron cinco. Sí, oh, güey. Era una mamada ese feo, feo. No, no, ese estuvo muy flojo, la verdad. El que siguió fue, ahora sí, el negrito, ¿no? No, fue primero el de los... No, sí fue el negrito. Sí fue el negrito. Ese tipo hizo una rutina de cartomagia muy tradicional. Sí, pero no mames, le quedó poca madre, cabrón. Es lo que se llama la belleza de lo simple, ¿no? No tuvo que ir a hacer algo tan extravagante. No, o sea, fue con lo tradicional, pero le quedó muy bien, le quedó muy limpio, todo muy... Como lo que decía, ¿no? Es magia clásica. Magia clásica. O sea, algo que sí te comenté cuando fuimos a comprar el fresco... Ok. Es que... Es que como que tenía la baraja muy apretada, o sea, la tenía como muy apergollada a sí mismo. Y eso como que... A veces como que causa un... Una inseguridad al espectador. Bueno, fuera es que como tú eres mago, bueno, has practicado magia anteriormente, pues... Tú te fijas más en ese tipo de detalles. Y es justamente el problema. Porque... Porque... Ah, cabrón, pinta aquí. Porque... Ahí... Ahí no vas... No, me di cuenta de esto. Ellos no están yendo a engañar a los chavos estos. Porque si fueran, no llevarían actos tan... Por así que tan simples. O sea... O sea, más bien más van a promocionarse a la demás gente, ¿no? Unos sí, otros no. Por ejemplo, el güey que... Yo pensaba que el de los sobrecitos iba nada más a promocionarse. Porque es un truco que ya lo he visto antes, pero fue el que se quedó. Ajá, fue el que nos sorprendió. Pero bueno, el punto es este... Hacerle un truco a un mago es complicado porque ya sabes, ¿no? Y hay una cosa que M me dijo que se llama las rutinas para magos. El mago M, cabe aclarar. Ah, sí, el mago M. O algo así me comentó que son rutinas que nacieron con el único afán de engañar a los magos. O sea, por ejemplo... Tú ubicas el truco de la carta llave, ¿no? No. Puta, cabrón. Bueno, hay gente que sí lo ubica, ¿no? No, yo soy común y corriente con respecto a la magia. Me sorprendo muy fácilmente. Ah, sí, que yo quería conservar tu... Sí, así que a mí no me hables de términos mágicos y la ching... Y cosas que no se pueden revelar porque hay el código y cosas así, ¿no? Ah, sí, bueno, entonces... Ese tipo de trucos se basan en mostrarle a un mago un principio, pero usar otro. Imagínate. O sea, que es como la base para... Es como, por ejemplo, que tú le digas a un chavo, no, pero se ve en este problema, pero el chavo en vez de integrar tiene que dividir. Ah. O sea, se hace de otra manera, pero es del mismo efecto. Eso se llama rutinas para magos. Yo pensé que iba a haber cosas de esas. Pero no, digo, ha habido puros trucos, bueno, efectos relativamente normales, o sea, no se van a lo extraño. Porque si fueran trucos para magos, yo he visto unos chavos que hacen así de que... Y voy a meter la carta y voy a hacer así y... Es como el último, ¿no? El del Black Jack, que hacía como que barajeaba medio chueco, pero en realidad no. Ándale, cosas así. Y ahí, y viste que lo sacó de pedo, ¿no? Sí, mon, sí, mon, porque... Acá en el backstage andaban de... No mames, es que qué vergas hizo ahí, cabrón, contéstame. Sí, porque creo que es pen, o es que todavía no sé quién es quién. Uno de los dos es como mudo. Ajá, como que nunca habla y siempre nada más hace gestos, ¿no? Hace gestos y está chaparro y está chistoso. No, pero sí, el truco que hizo el negrito, sí, me voy a referir a ese mago, güey. Sí, porque... No mames, el final, güey, el final sí fue el que dije, no mames, cabrón. No, es que siempre ha acomodado una baraja impacta. No como M, pero impacta. Qué culero con tu maestro, güey, al chico. Ahora lo ocupe, se nunca va a ir hasta menos que lo etiquetes. Oh, es raya. No, pero sí, güey, porque primero nada más había sacado los cuatro haces, ¿no? Pero después, este... Sacó todo. Ajá, este, sacó... Y me refiero, allá va. Sacó los cuatro palos ordenados desde el rey hasta las... Oye, es cierto, no puse musiquita. Por eso nuestro único, este... Ollente se fue. Bueno, continúa con lo que estabas diciendo. Este, no, sí, el mago se rifó, pero yo siento que hay que hacer algo más para sorprender a esos chavos, ¿eh? Porque, o sea, el mismo tipo lo había dicho, ¿no? Ya llevaba 40 años de experiencia, ya estaba todo bien practicado, así bien vergas, güey. Pero para sorprender a Penny y a Teler necesitas algo más. Sí. Y te digo, o agarrarlos en la mesa y hacer algo que no esperan, o llevar algo completamente nuevo, que es lo más complicado, me he dado cuenta. O sea, inventar un truco. Es muy complicado inventar un truco, ¿no? Porque casualmente muchos trucos nuevos estén inspirados en trucos viejos. Y es muy raro que la gente haga cosas nuevas. Una... Supongo, bueno, no conozco bien, pero sí hay magos que se han dedicado a reinventar la magia, pero es complicado, ¿no? De hecho, como la atrapada de balas, ¿no? Ándale. Cosas más simples o cosas más... Ya vistas son las que se mantienen, ¿no? Aparte porque funcionan bien, ¿no? O sea, no están rotas como para que las dejes usar. Pero pues a veces se da la no innovación, ¿verdad? Lo bueno es que ya la magia está siendo tomada por chavos que... Que pues traen acá nuevas ideas, ¿no? Para innovar. Saben lo que hacen estos chavos, ¿no? Hay unas que son muy buenas. Que se rifan. Bueno, el que sigue fue el tío de Ben 10, ¿sí? Que es este... Son de esas personas que son magocomediantes, ¿sí? Y que hasta su rutina estuvo... Estuvo muy divertida. Esa rutina es muy divertida. Digo, el peor es que él habla en putiza y luego como que me costaba entenderle lo que decía. Ah, ¿tú los oyes o leías? Las dos cosas porque... Es que si te fijabas en su rutina, era mucho juego de palabras, ¿sí? No. Es que yo estaba leyendo. Sí, mon, sí, mon. Es una cosa, pero... Porque jugaba con las cinco palabras que había en los sobres. Ah, bueno, sí, ¿no? Sí, así de que es tuyo, pero si me lo haces mí y cosas así. Sí, sí, sí. Sí, mon, sí, mon, pero... Bueno, en resumidas cuentas tenía cinco sobres, ¿no? Decían, mío, tuyo, nada, algo y sexo. Sí, el último como que se sale de la línea, ¿no? Ándale. Y acá así de que... Ah, pues quiere sexo, vente para acá. Sí, pues se presta para eso, ¿no? Simón, Simón, nada más que yo como mortal que soy en estos aspectos, como que no comprendí del todo por qué su truco lo sorprendió. Ah, es que por lo que tenía entendido, ellos pensaron que estaba como usando un doble fondo o algo, por decir... O que estaba roto un sobre o algo así. Ajá, para que nadie tuviera las cien libras, ¿no? Y dijo, no, ni madre, mis sobres están bien y no tienen nada raro. Y yo digo que... Yo digo que o tiene muy buen manejo del habla, o sus sobres estaban toquedas de esta forma. De hecho, porque hablaba como tú quieres hablar en el cóctel. Cámara, pendejo. Y es que habló bien chido en el cóctel. Sí, no mames, tus audios de 20 minutos, güey. No, y no has visto el que te mandé. No, no mames, ya ni me digas. Pero bueno, ese güey fue uno de los ganadores de presentarse en Las Vegas. Y luego el que siguió... Pues un chavo que, pues, ese para que a ver si nada más fue a promocionarse. Sí, ¿verdad? Sí. Se me figuró como este que en paz descanse Mark. Ándale, así como Mark y el emocionista, ¿no? No genérico, pero normal. Simón, o que te pones en el escenario y empiezas así como a hacerle a la mamada, ¿no? Para generar suspenso entre el público, pero... Yo no me creí que cuando se murió Mark... Yo me pensé que era broma, güey. Sí, pero... Lo que estaba en su plenitud, bueno, no tanto, pero... O sea, mira, había pasado el mundial, ¿no? Fue el mundial donde salía. Sí, sí, había pasado. Era el mago del mundial. Ahí se hizo famoso. Luego se vino el hormiguero de México y es donde salía. Donde la hacía de Luis Pedreita. No mal, pero la hacía de Luis Pedreita, ¿no? Ey. Y ya después, pues, ya se fue haciendo de su... No, es que mira, es que déjate el corte así como de bitle. Ponte lentes de pasta y ya, preséntate. No, chavo, ¿sabes quién sería un gran Luis Pedreita? ¿Yo? No. Porque yo como que podría hacer cosplay, ¿no? De ese carnal. Bueno, y el que siguió, ¿quién fue, güey? Ah, sí. Ah, pues fue este... Un chavo que hizo un truco de esos clásicos que son de cajas. Donde alguien se mete. Y ya sea que te partan a la mitad o que pase cualquier otra... Ah, no mames, sí se parece, güey. No, y yo sí le enseñé un par de trucos a este men. Porque este güey era de impro de ahí, de la escuela, güey. Ah, ya. Oye, no mames. Le digo, está medio... Como que de la boca no se parece tanto, pero... Es que tú no lo viste con el peinado de Luis Pedreita, güey. Sí, ¿verdad? A ver si para qué lo trae. Bueno, pues continúa con el truco. Ah, sí, este... Es que ya conoces esos clásicos trucos, ¿no? De las cajas. Y este chavo hizo una pequeña variación porque se metió el mismo. No, ahí no se parece tanto, güey. Bueno, vamos a continuar. Se metió el mismo y en lugar de partirse a la mitad, lo que hizo fue que se encogió. O sea, se encogió a sí mismo, ¿no? Así se puso en un archivo rar. En un zip. No, y también lo que me sorprendió un poco porque eso prácticamente nadie lo hace. Bueno, al menos que yo he visto. Que le den la vuelta a la mesa, güey. ¡No! Eso nadie... Yo no he visto que alguien haga eso, güey. Bueno, es que yo ya estoy muy metido en el archivo. Este, según yo, sí hay un... Depende del efecto, pero sí... Hay magos que sí le dan vuelta en la mesa, ¿no? Porque es más como... Para que veas de que sí, sí rifo el pedo. Es como los úplicos movimientos de las monas con algo levita, ¿no? Que muestran que no... Ah, sí, bueno. Igual, así... Bueno, ya, dejamos el ego en paz. Sí, pero a mí me gustó. Estuvo bien hecho. Bien presentado. Agarró algo que es como clásico, básico. Limpio. En la parte de la magia. Pero nada más le hizo una variación al truco, ¿no? Para que no estuviera tan choteado. Que aparte no son... No son, este... Asistentes. Ajá, que eso fue algo que le remarcado este pen o tele o... El pinche güey de lentes, ¿no? Le llamaremos la ortiza. A luego de que... Ah, me gustó que tú hicieras el truco contigo mismo. Sí, eso es bueno acá. Bueno, así... De que, no, se engañaste, pero estuvo chido. Ay, sí, no mames. No, y luego como el güey mudo, agarra, le muestra cómo hizo el truco... Y quema la hoja, güey. ¿Qué miedo con eso? Ey, güey, está bien, vamos. Estaría chido ver un show de esos carnales. Ella es de Skull Pilgrim, ¿no? Simón. Mira, yo lo pronuncié bien para que no te enojes. No, de hecho, es Skull Pilgrim. Pero bueno, luego siguió el último, ¿no? El del Black Jack. El último del Black Jack. ¿Qué fue el Black Jack? El güey que está en la mesa y de que les voy a mostrar cómo va a quedar el final de mi truco. Ya puse una foto de ese güey con la mano y su carta. Que eso estuvo mamalón. Y al principio, cuando te dice eso, dices, ¿para qué va a ser esa mamada, no? O sea, como que no, de primeras no la captas, güey. Pero ya después, cuando ves el final, sí te quedas de, ¡ah, pinche mamón, güey! Yo pensé que estaba explicando otra cosa. Aparte de que los, como que los sitios los llevan muy rápido, ¿no? En algunos casos. Aparte de que esos güey se hablan muy pinche rápido, ¿no? Sí, malditos ingleses. Ingleses y magos. O sea, a mí hay unos magos que sí se la pasan hablando muy pinche rápido. Ya, ya, ya. ¡Órale, güey! Sean nos está... Sí, ¿no? ¿Nos está bien, Sean? ¿Por qué dices? Porque nos llegó la notificación. Ah, cierto, le dio like un saludo a Sean, que siempre está aquí oyendo estas cosas. Este, síguenla en Twitch como sdragónblack. También en Facebook y en Twitter y en todo. Y en todo está como sdragónblack. Aprovechándonos para saludar a Barcelona, ¿no? Su amigo incondicional. Pinche mamón, pero bueno. Bueno, continuemos. Este, no sé, y es que me gustaba la forma en la que barajeaba. Ah, sí. Porque parecía que se estaba equivocando. Mira, Sean nos mandó un hola. ¡Órale, Sean nos mandó un hola, güey! Tranquilo, tranquilo. Perdón, perdón. Es que es la emoción acá del momento, ¿no? Bueno, para los que se acaban de sintonizar, estamos hablando de magos. En particular es de una serie que se llama Sean and Peller, ¿cómo? No, Penn and Teller. Ah, Penn and Teller. Está en Netflix. Ajá. Ponen Penn and Teller y le sale, ¿no? Y le sale ahí en Netflix. O si buscan magia, pues está. Y el programa consiste en que Penn and Teller son dos magos acá bien cabronsísimos de Estados Unidos. Y es una especie de competencia donde tú como mago acá de Bellas Artes vas y participas. Y si ellos no saben cómo hiciste tu truco, te ganas un viaje a Las Vegas para abrirles un show a esos carnalos. Todo pagado, ¿no? Simón, Simón. Y estábamos con el último truco que los sorprendió, ¿no? De hecho, bueno, como que los obligaron, ¿no? Porque ahí estuvo medio extraño. Fue así como de, empezó a mezclar cartas y encontraba a los ases, ¿no? Así. Ajá. Bien divertido y al final, no fue el que acomodó a la baraja. No, él nada más encontró a las ases. Al final encontró al asa atrás de su mano, ¿verdad? Ah, sí. Porque lo hizo todo con una mano al final. Con una mano, ajá. A la René Lavant. Este... Y esos güeyes dijeron que había mezclas falsas, ¿no? Ajá, que, bueno, barajeos falsos. Y luego el chavo le dijo que no, que no había mezclas falsas. Y luego llamó a Emilio Azcarraga al conmigo. Y le dijo que lo llevara al avión, ¿no? Literalmente. Oye, pero a ver, así, así, este, tú que le sabes, ¿me podrías explicar qué es eso de los barajeos falsos? Ah, pues un barajeo falso es cuando barajeas falsamente. Sigamos con el siguiente tema. ¡Hijo de tu, pinche! Y... Hablemos... Esto no fue una respuesta, eh. Hablemos del programa como tal, ¿no? Este, pues me gustó. Tiene. Digo, nada más hemos visto el primer capítulo porque Betamax. Pero... Ese programa no salió en televisión, ¿verdad? Eh... ¿Quién sabe, güey? Es que a mí el Tenan nada más me dijo, está en Netflix, ahí velo. Supongamos que no. Porque realmente no tiene como la... Ajá. No tiene como la... No tiene esos cortes que... Ah, la estructura de... Ajá, de vámonos a comer. Todo iba de seguido, ¿no? Todo iba así, chinga, ¿no? Entonces, pienso yo que ese programa fue hecho directamente para Netflix. Podría ser. Porque sí era para que al final de cada truco... Vámonos a un corte, gente, regresamos ahorita. Porque tenía un cachito negro, como siempre, ¿no? Ajá, también. Pero no, fue directo. Y eso me da a entender de que Netflix ya... Ya no solo es una plataforma de series y películas, ¿no? También es para... Está produciendo ya sus programas. Para bailando por un sueño. De todo tipo, ¿no? Y es interesante... Ver que se están enfrentando y están dando cosas... Un poco modernas. Sí. Porque de hecho... La magia siempre ha sido como... Relegada, ¿no? Más bien, es como que la gente trae el estigma, ¿no? El estigma del engaño. No, más bien, yo lo veo siempre por el lado del trabajo. De que la gente cree que no vas a poder vivir de eso. Ah, no, yo me refiero en cuanto a las presentaciones. De por qué siempre los magos como que... Como que no se despuntan tanto en México. Uh, bueno, es que... Una, es por ese pensamiento que te digo que trae la gente. Ah, se amamó, quién sabe por qué. Bueno, es que creo que nos va escuchando con delay, ¿no? Entonces, está medio fuera de contexto lo que nos dice. O tal vez no, quién sabe. Pero sí, ¿no? Por ejemplo, en tu caso. ¿Qué es lo que más te cuesta para ejercer lo que te gusta? ¿De la magia? Ajá. Aparte de la seguridad, que es muy complicado. Porque algo que siempre hay que hacer es tomar un curso para hacer magia callejera. Es que te empujen algo a hacer magia. Ah, ya. Es lo que yo quiero que haga que me empuje. Ok. Este, y lo segundo yo creo que es... Si no es el dinero, es el tiempo para practicar, chau. Y del tiempo vienen los otros problemas, que es de dónde vas a conseguir y todo ese pedo. Porque uno cuando empieza, sí, uff, ¿no? Te llueven informaciones, ¿no? Pero pasando, qué será, tres meses te das cuenta de que te estancas muy rápido. Te estancas o dos opciones. O no aprendes más o no presentas a nadie. Ah, y o sea, nada más practicas para ti mismo, ¿no? Exactamente. Y eso fue lo que a mí me pasó. O sea, ni practiqué más ni tenía que presentar. Entonces, ya, lo fui dejando a un lado. Y, pues, sí es algo que me gustaría hacer más. No, y aparte, digo, lo que he checado es que la mentalidad del mexicano es la de chingar al prójimo. Y siempre quieren chingarle al mago. Ah, ya como las horas es esas de la imagen, ¿no? Que pusiste. Y a mí lo que me molesta no es que lo haga, pues, porque es obvio, ¿no? Pero, pues, cuál es la necesidad, ¿no? Por ejemplo, en España está muy inculcada la magia en todo. De hecho, ahí han salido los grandes magos, ¿no? Bueno, muchos grandes magos. De ahí. Y cuando tú ves y se presentan, o sea, nadie hace nada y están al lado de ellos y nadie le dice, A ver, mago, dámela, yo las muevo, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, tú ves un programa en la tele así de aquí, llega el presentador. A ver, dámela, las puedo mezclar yo. A ver, ¿qué pasa si le muevo aquí? ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, nomás andan chingando, ¿no? Para... Ah, sí. O sea, no los dejan ejercer bien su trabajo, ¿no? Que se puede decir que tenemos que estar preparados para todo, pero, pues, no hay que pasarse de lanza. No es bien muy de opinión, no estoy hablando por nadie. Y si un día estás así en medio acto y te dicen, Oye, Andros, te está hablando Juan Tamariz. No, me he hecho a correr. No, pero sí, es divertido. Si ven a un mago, trátenlo bien, no sean gachos. ¿Y no tienen así como el día del mago un pedo así? Es el 31 de enero. Ay, güey. Así que, Sheila, ya te la sabes. Es el mismo día que el día de San Juan Bosco. Ah, ya, porque es su santo, ¿no? De los magos. Es su santo de los magos y del cine. Y de los estudiantes. Ay, cabrón. Y de los aguacates, ¿no? No, es que imagínate que ese chau, ese, ese cura, te enseñaba así, mira, te llamaba un pañuelo, este es el padre, este es el hijo, este es el espíritu santo. Y juntos son uno, y juntaba los tres pañuelos en uno. Ah, como los spinners, ¿no? Que también servían para enseñar acá, este, que es que ya ves que los spinners traen tres como bolitas, ¿no? Ándale. Acá ahí decían que era el padre, el espíritu. También hacen eso. Algo así alcancé escuchar. Bueno, pero sí, las acompañuelos, ¿no? Sí, fue una gran persona de lo que se sabe, ¿no? Acá, y si te lanzas al metro a hacer acá tus actos... Me corre la mafia del poder. Bueno, también tienes que ir a un horario, ¿no? Donde... No, yo creo que lo mejor es ir a Coyoacán DCM, que ahí es donde se arma la pari chido, güey. ¿La capa de los magos? Ajá. ¿Y Bellas Artes? No, es que Bellas Artes es de puro güey acá, mugroso, güey. Con baracas lucias, güey. Así todas despintadas, ¿no? Ya ni se ve la figura que es, güey. Ey, güey, así de acá todo, todo chafón, chafón. Pero bueno... Porque yo, la última vez que vi un mago, este, se rifó el clásico, ¿no? El de hacer flotar una mesa. Ajá. No mames, nada más porque no traía dinero ese día, cabrón. Si no, no mames, sí le daba unas monedas, ¿eh? ¿Cuántos pesos? Bueno, y también, también yo que, a lo mejor, en algunos trucos de magia, que son menos complejos o más que otros, pues me sorprende, ¿no? Me alegra que estás así, ¿no? O sea, tú no tienes esa necesidad de chingar a la gente, ¿no? No, yo nada más, este, cuando estoy viendo un truco, lo veo y ya, dependiendo de lo que pase, digo, no mames, se mamó. O, ah, pues órale, no, está chido. Todo depende de la presentación. Ajá, yo nada más me dedico a observar lo que hacen. Lo malo es que yo no me puedo aprender las frases, pero muchos magos te han dicho eso, ¿no? De que, de que, por ejemplo, no las he dicho bien, pero 10% es la técnica y 90% es el mago, ¿no? ¿El carisma? Lo que hacen, lo que hacen trucos de magia. Yo siempre me iba por la de que, bueno, en mi presentación es que se hacía antes, bueno, hasta cuando hacía magia. Ok, en el salón, ¿no? Yo trataba de que, de que la atención se fuera a la baraja y no a mí, si te diste cuenta. De hecho. Yo, yo siempre era, yo nada más era como el que acompañaba al momento, ¿no? Si te diste cuenta, yo no decía, no, pues yo soy el chingón y mira cómo me... No, yo, yo te presentaba como si te estuviera presentando un libro o algo así, ¿no? Era como un juego, ¿no? Ajá, bueno, es que tu, tu escuela es más como lo que hace René Lavant, ¿no? Que es contar una historia a través de las cartas. No, tanto con una historia, simplemente no, no me, yo, no me, yo no me metía en el, en el truco. Pues, excepto en el truco del, de Harry Potter, ¿te acuerdas, no? El de los tres magos, ¿no? Ajá, que esa rutina fue inventada por mí, por cierto. Ah, y, ah, pues, ríjate en el programa a ver si los engañas. No, porque el truco sí, sí tiene nombre y todo. Diablos. Pero la rutina, la rutina fue inventada por mí. Ah, lo plagiaste entonces. No. No, un viejo sábio me dijo que no se le puede poner el copyright de una idea, chavo. Como no, Disney lo quiso hacer. Ah, pues, podemos hablar de eso ahorita, no, bueno, después, ¿no? Sí, no, porque este Admon es de magia. Este Admon es de magia y aprovechando que es de magia, la de ocho, Bruno. No, pues que ya va a salir Guacamele 2. No, chavo, ahora sí la de ocho. No, pues. Ah, bueno, pensé que había quedado claro en el chavo. 2018. Ah, Simón, el gran regreso de... Ahora sí le vas a hacer honor a tu nombre, ¿no? Porque... Les prometo que por lo menos en 2018 va a haber 5 videos de magia en mi canal. Simón, porque Mago Andros ya como que la gente lo empieza a identificar como... Ah, las reseñas porno, ¿no? Sí, a huevo, está bien chido. Pero alguien no quiere cambiar de canal. Yo te lo pedí y me lo prestaste, digo. ¿Y si te lo quito? No, pa' full. Ya llegamos a 63 suscriptores. Ay, demonios. Pero, pues, vean Penn & Teller. Está divertido. Está chido. Diviértanse, dejen de... Dejen, pasen un buen momento, ¿no? Traten de sorprenderse, traten de relajarse un momento, ¿no? Que es lo importante. Y, pues, hablando del truco final de ese capítulo, que lo hicieron los mismos Penn & Teller. No mames, nos agarraron en curva bien cabroncísimos, güey. Sí, güey. No mames. Nadie se lo esperaba. No, ni siquiera ellos, güey. No, es que sí, porque la tensión, la tensión es lo que importa en un truco, ¿no? Ey, güey. No, la tensión y la sorpresa. No sé si has visto tú el típico truco de que, ¿no sería sorprendente que aquí estuvieran los cuatro aces? Pues, pues, sí, ¿no? Ah, sí, pero es justamente el problema, ¿no? Que ya le dijiste que va a pasar. Ah. Es justamente... Es que mi... ¿Tu maestro? Mi maestro es M, por si les interesa. Es un gran mago, es una gran persona. Búsquenlo en Marca M para Magia. Sí, es una persona muy buena. Él me decía... Si le dices lo que van a esperar, ya no va a ser sorpresa. Así que siempre trata de buscar la sorpresa. Ahí, eso fue lo que hicieron ellos en este momento. De hecho. Dieron la sorpresa. Estaban explicando cómo es el típico de separar una mujer en dos. Ajá. Dicen, no, pues acá que tiene doble fondo en la chingada, ¿no? Y mira, mira, la sierra no llega y ¡pum! ¡Y a la verga, güey! Que la puerta es en la mitad y piche sangre. Y como diría Luis Pedrita, alguien podría subirse y comerse, subirse las calientes sobre el suelo. O podría usar el grito de la restauración, ¿no? Algo así. Ah, también, pero ese no funciona. Ese no iba a funcionar. No es el paracetamole aquí de la magia. No, chavo. Pero así estuvo muy bien, tío. Vale, pues, hasta aquí con el Atmo, ¿no? Para no extendernos tanto. Ya, si no, pues hacemos otro, ¿no? Sí, vamos a grabar uno. Sí, estamos aquí en la azotea de Televisa Puebla porque estamos homenajeando acá a nuestros amigos de Betamax. Sí, agarramos, de la cabina agarramos los micrófonos y la consola y la sacamos aquí al techo, ¿no? Ah, güey, 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 porque alcanza el cable, ¿no? Obvio, chavo, si no, pues, extensiones. Entonces, ahorita estoy aquí con mi cerveza barrilito, güey, porque creo que Ernesto siempre toma barrilito. Ah, yo quiero preparar esa cerveza. Y yo estoy aquí con mi camisa de Joss Dewey. Y tus bermudas, güey, porque creo que ese, Manuel, siempre salen bermudas. Sí, la verdad es que a mí no me gustan las bermudas. Así que, pues, síganos en nuestras redes. A Drobazangie Gameplays en Twitter. Watermelon Facebook. En Gameplays. Watermelon Gameplays en Facebook. Y, pues, sigan a Betamax, ¿no? Sigan también a Betamax. En Facebook y en YouTube los encuentran como Betamax. Y, pues, yo soy el Mago Andros. ¡Págame la renta, todos! Yo soy el Mago Andros. Me tenías que seguir la escena. Ah, bueno. Te la pagué ayer. Todo bien te dicen con esto. Porque nuestro huésped sea usted. Más videos, mire ya. Denle like, suscríbase y a compartir. Y no sé qué más sigue. La mamá para mí la canción. Mire usted, mire usted, mire usted. Betamax. Bueno, ya. Yo soy el Nestor. Soy el Mago Andros. Y, pues, nos vemos en la próxima, chavos. Adiós. Betamax. Ha, 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 ha ¡Gracias!